¡Buenos días, chicas! Es jueves... Jueves 15 de febrero y... ¡Uy, ya viene Femme Cantaro! ¡Bien, bien, bien, bien! Llega esta noche y aparte cumplimos semanas, ¿vale? O sea, a tope de power ¡Dios mío! ¡30 semanas, ¿vale? ¡30 semanas! Esto es increíble ¡Faltan 9 semanas para que llegue julio! ¡Sí! ¡Qué fuerte! Y deciros que... ¡Ay, madre mía! ¡30 semanas! ¡Increíble! Bueno, deciros nada que... ¡Eh, ¿qué pasa ahí? Deciros que estoy muy emocionada y que luego os enseño la panza Y nada, que voy a desayunar que estoy súper feliz porque ya llega Femme Cantaro Y he dormido como Los Ángeles He dormido hoy súper, súper bien Claro, como tengo la cama para mí sola Pues me muevo como me da la gana Y entonces he dormido súper, súper, súper bien esa noche Como una marmota, vaya Chicas, os enseñé ayer que compré las galletitas estas gufres caramelos en Mercadona y pone aquí en las sugerencias que pongas una galletita encima de tu café y así se va derritiendo el caramelo O sea, muere, muere de amor Esto es buenísimo O sea Si sois amantes del caramelo Esto va a flipar Joder, qué bueno Qué inventarraco, vaya Bueno, chicas Pues estoy aquí lavándome ya los dientes Y mientras me echo la crema en la panza Os la enseño ¡Uuuh! 30 semanas, chicas 30 Jolín, es que esto es muy fuerte, ¿eh? 30 semanas ya Es que cada vez que da O sea, 30 semanas ya nada, ¿vale? Porque Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Ahora que me acuerdo Del cuidado corporal y facial Que estoy llevando ahora a cabo Durante el embarazo Decidme si os interesa Y... Y lo grabo Y... Ahora la barriga está súper dura Normalmente suelo sentir en este huequito de aquí Un bultito y creo que es el culito Porque ella lleva ya bastante tiempo encajada Y normalmente el culito está aquí Y las piernecitas supongo que estarán por aquí Cada vez se mueve muchísimo, muchísimo más De hecho ahora se está moviendo Yo siento como se mueve con... Con la... Con el masaje Y bueno, pues tengo una barriga peluda Me está saliendo aquí un montón de pelos largos Pero que yo no me atrevo a quitarme los pelos de aquí La verdad, me da como cosa Supongo que eso tendrá que estar ahí Esos pelos no se quitan Bueno chicas, pues... Ya me he subido aquí arriba Voy a hacer la cabecera y poner público el vídeo de hoy Que hoy toca vlog Y a ver si en esta mañana puedo grabar Que hoy voy a grabar la actualización de mi pulsera de Pandora Barra so feel Y nada, ya os voy contando Bueno chicas que estoy aquí ya Que he puesto el vídeo público de hoy Y me acabo de dar cuenta señoras Que gracias a todas vosotras Somos 41.000 suscriptores en mi canal Madre mía Mil gracias Por... 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 Por cada una de vosotras Y de vosotros que estáis ahí Mil gracias, mil gracias Mil gracias Me hacéis hiper feliz Que emoción 40.000 Gracias chicas Os amo Bueno chicas Pues hoy repito Con el maquillaje que me puse ayer Porque me ha encantado el labial Que no recuerdo si os lo enseñé Creo que sí Sí, sí os lo enseñé Es este de aquí De Models OMS Y es el Sinful 02 Ahí lo tenéis Y vienen en estas cajitas ¿Veis? Aquí Y viene en un paquetito Con Esta mini bandejita Para echar el producto Con un pincelito Y la verdad es que ¿Veis? Y viene así como en este paquetito Está súper súper bien Luego cuando te lo retiras O se va el producto El labio se queda súper súper teñido Comentaros que hoy me he peinado ¿Vale? Me he echado hasta gomina y todo Para que no salgan Los pelos malditos esos Que tengo de punta Y... Me voy a poner a grabar La actualización De mi pulserita De Pandora Barra Sofil Así que... Creo que cuando veáis esto Pues ya estará en el canal también Bueno chicas Por fin El vídeo De la actualización De la pulsera Está grabado Voy a editarlo Son las 1 y 20 Así que voy Muy bien de tiempo Hoy Para todas las cosas Que quiero hacer Así que... Nada No os vayáis Si queréis acompañarme En vídeo de hoy Chicas Bueno chicas Pues ya he grabado He editado el vídeo Y he hecho algunas fotos De la pancia De la semana 30 Y quiero enseñaroslas Os las voy a dejar por aquí Porque había pensado Enseñarlo directamente De la pantalla Pero es que no se va a ver Tan bonito Como aquí Que lo vais a ver Con más calidad Uy La verdad es que Pensaba que llevaba Varias semanas Con la pancia igual de gorda Pero ha sido Hacerme la foto De perfil Y me he visto Un panzurrón Madre mía Madre mía Y estoy muy feliz Estoy muy feliz Es que son 30 semanas ¿Vale? Es que ya solo faltan 9 Para que venga Julia O sea Que son 9 semanas Frente a las 30 Que ya hemos pasado Nada ¿Vale? Nada Increíble Bueno pues Ya Eso Tengo las fotitos Editadas y todo Ya las subiré Si suelo esta tarde O esta noche Y Las subiré a Instagram Me refiero Y me voy a bajar Que son ya las 3 Menos cuarto de la tarde Y Tengo hambre Bastante Así que nada Pues Me bajo Con mi gordo Talavedra Que está ahí Durmiendo como Como un panocho Gorditillo Romero ¿Vamos? Vámonos a hacer la comida Mi vida ¿Te vienes conmigo? Porque tú solito No te quedas aquí ¿Verdad mi vida? Venga Vámonos Venga Vámonos ¿Te vienes? Me voy Venga Vamos Gordito Vamos Venga Yo me voy ¿Eh? Venga Me voy Ahí te queda Venga Vente Peludo Vení Su madre Yo que sí Amor Dame un beso Dame un besito Dame un besito No besito No que la mamá Tiene los labios rojos Y lo mancha ¿Verdad mi vida? Ala Mira que bien Que gordo Eres más bonito Tú Precioso Preciosísimo Que bonito Eres Que bonito Eres Que bonito Uy Estiramiento Es perrón Bueno chicas Pues estoy preparando La comida Hoy voy a Tomar Champiñones A la plancha O como se llame eso Si yo creo que soy champiñón A la plancha He echado un poquito De ajito Y de orégano Que a mí el orégano Me flipa Y cacahuetes Que me encanta El sabor que le da Y le voy a echar Huevitos De mi campo Que son blancos Tiki tiki Que guay Los trajo mi madre La última vez que vino Y me quedan algunos Así que Le voy a echar un par De huevitos Y van a ser así Como unos champiñones Revueltos Con huevo Y esa va a ser Mi comida De hoy Señoras La verdad es que Esta semana No he cogido La Thermomix Porque para mí sola La verdad es que Sale mucha comida Así que La Thermomix Para una sola persona No mola Pero para dos Ya sé Bueno dos Y uno de ellos Que coma mucho Como es el mecantero A ver que yo también como A mí la comida Me mola Pero Que de todos modos Para uno solo Es demasiado Así que Se me cae todo Se me cae todo Señoras Jopeta Madre mía De mi vida Esta pan Si no me deja Bueno chicas Bueno chicas Pues ya están Los champis La verdad es que Tenía un montón De ganas Desde que El otro día Me hice la ensalada Con champiñones Y la ensalada Templadita Tenía ganas otra vez De comer champiñones Así que Hoy Repetimos Bueno Un huevito Y de postre Fresitas Y voy a ver Orang is the new black Que cuando Paco no cha lo veo Porque a él no le gusta mucho Pero a mí sí que me mola Bueno chicas Sigo en la misma posición Pero ya he recogido la cocina Ya he terminado de comer Y eso Me he hecho una infusión Y me he traído el ordenador Porque tengo algunos E-mails Que Que responder Y digo Bueno me apetece tomar algo así Calentito Después de comer Que hace un montón Que no me hacía una infusión Después del almuerzo Y aprovecho Y contesto E-mails Mientras sigo viendo La serie Y Y nada Ahora Cuando termine De De contestar los e-mails Pues voy a recoger El tendedero Que tengo ropa tendida Que ya está seca Y Y voy a poner por fin La ropa de Para lavar de Julia Que como ya os digo Me da así como cosa No sé De quitarle la etiqueta Y ponerlo ya todo a lavar Y todo Ay Qué nervios Y tengo que subirme Las cosas que compré ayer De Ikea Que las tengo en el coche Bueno algunas Las que puedo Las que pesan mucho Las dejo para que me las suba FM Cantero Cuando llegue Que llega esta noche Ya por fin FM Cantero Ya viene esta noche A las 11 Aterrizo ¿Vale? Así que Uy Qué ganas tengo ya De que llegue Le echo mucho de menos Pero en esta ocasión Lo he llevado muy bien ¿Vale? Porque antes Cuando él salía de viaje Es que antes salía muchísimo De viaje Era como Una semana así Casi que otra también Que estaba siempre de viaje Y se iba los domingos Y volvía a lo mejor un jueves Y se volvía a ir un lunes Y estaba todo el día Fuera Y yo pasaba mucho tiempo Sola Y no me gustaba Pero como ya llevo Un montón de tiempo Sin viajar Pues este viaje Se me ha hecho Como más llevadero ¿No? Por llamarlo de alguna forma Y no lo he pasado así Más ni nada Además he estado Bastante ocupada Con haciendo cosas Y demás Así que en principio Lo he llevado Bastante Bastante bien Pero yo quiero Que él venga ya Porque Porque sí Porque lo he hecho de menos Pues nada Me voy a tener que subir Para arriba Porque es que llevo aquí Un rato Esperando Esperando Y es que el internet Si tengo la tele puesta Que es en Netflix Lo que tengo Ya no va El ordenador O sea De verdad Va ya Diciéndolo bien Alto y claro De internet O sea Tenemos dos líneas De teléfono en casa Es porque el internet No es capaz De llegar arriba ¿Vale? Y tenemos una línea arriba Y otra aquí abajo Y va mal O sea Va mal Estar pagando Dos líneas Ahora Señor de Orans De verdad Y que vaya así De mal Y encima de todos No podemos optar A la fibra óptica Porque Parece ser Que en todo Pleno siglo XXI Es muy difícil Que haya fibra En todas Las partes del mundo Así que Voy a tener que dejar El plan De mi té calentito Aquí viendo la tele Y contestando Correos Y me voy a subir arriba Otra vez De verdad Es que me pone Negra Vaya Negra Bueno chicas Estoy ya aquí En el cuarto de julia Porque finalmente No me he subido A contestar emails Sino que he recogido Un tendedero que tenía Y me he subido Las cosas que compré De Ikea Y os voy a enseñar Cómo ha quedado Finalmente La distribución Del armario interior De Julia A ver qué os parece Bueno chicas Pues así ha quedado Le he comprado Estas cajitas Que vienen en pack de tres Y son blancas Luego también le he cogido Esta Esto que viene en un pack De estas tres cajitas Y esto me gustaba Bueno pues para poner La gasita Los baberitos Los calcetinitos Las medias Y todas esas cosas Que lo veo así como más Más compartimentado Y luego Le he comprado Dos packs Que vienen Dos cajitas De estas Y una de estas Grandes O sea le he cogido dos ¿Veis? Y se quedaría El conjunto así Pues no sé Esto me parece así Útil también Bueno pues para meter No sé Pijamita Camiseta O lo que sea O ya cuando nazca Y veamos realmente Cómo va el funcionamiento De su vida Diaria Pues a lo mejor Para meter Yo que sé En una cajita De esas Las cositas Que necesita Para el baño En fin Ya para ir viendo Un poco Las cosas Que va necesitando Pero en principio Lo he puesto así Y ya cuando Lave la ropa Y vea Cómo voy a ir Necesitando La organización Del espacio Y demás Pues Pues ya Lo voy moviendo Y todo eso Pero en principio Le he cogido Estas cajitas No sé No sé Qué os parece ¿Os gusta? Bueno y tiene también Hay algunas perchitas De bebé Que compramos En Lero y Merlin Que son muy chiquititas Para los vestiditos Y esas cosas Y nada Esta es la organización De su De su armario ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Yo creo que está así Como muy guay ¿No? También quiero enseñaros El adaptador Que tengo para la bañerita El adaptador Que tengo para la bañerita Que ya os comenté En el blog anterior Que es de la misma marca Que la bañerita Bebest Y es hecho Es como una especie De respaldo Que tú tumbas aquí Al bebé Y tiene aquí un tope Que es donde descansa El culito Para que no se resbalie Entonces es mucho más fácil Para bañarlo Y mucho más seguro Para bañarla Así que bueno Pues esto Se va a quedar en el plas chiquito Lo voy a meter en el armario Hasta que lo usemos Que ya tengo ganas De usarlo La verdad Ay chicas He estado un buen ratazo Quitando etiquetitas Minúsculas Y eso Y etiquetitas Y tallitas Y no sé cuánto Y Mini perchas Así que Nada Ya he puesto O sea Me ha salido Para poner dos lavadoras Y mi lavadora Es de carga De ocho kilos ¿Vale? Así que imaginaros La primera Ya ocho kilitos Ahí Aunque he puesto También la sabanita Algunos arrullitos Y demás Lo he puesto a lavar Y nada Ya está puesta La lavadora De hoy Con la ropita De Julia Mira Le he comprado Este suavizante Que es el de Mercadona Para pieles sensibles Que supongo Que esta es la de bebé Claro Porque si sale un bebé Chiquitito Pone que sin perfumes Sin enzimas Y sin colorantes Así que Oye pues Que mala ¿No? Chicas No sé si lo he dicho Porque estoy ya Como un poco hasta Cansada Mareada Pero no mareada De desmayarme Sino ya cansada Y creo que ha sido Porque he estado Mucho tiempo de pie Quitando la etiquetita Y todo eso Y hasta me duele Ahí como una pequeña Variz que tengo En la pierna Y me está doliendo Así que nada Me voy a dar Una ducha calientita Me voy a poner Mi pijamita Y Voy a Esperar ya FM Cantero En el sofá Porque ya hoy Tengo la panzis Súper súper dura Y Y eso Y quiero descansar Un poco ya Bueno chicas He tendido ya la lavadora Estoy que no puedo Con la cintura Y Son las nueve De la noche Y Y Y que os iba a decir Es que estoy súper cansada Ya No puedo tirar De mi cuerpo Pues eso Que voy a Prepararme algo Y decir Me voy a Sentar Inmediatamente Así que Como estoy tan cansada Voy a aprovechar mejor Para cerrar el vlog Aquí Y nada Que os mando Un beso gigantesco Y que nos vemos mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Mua 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 Mua